En vuestra mente joven han de nacer y también ir tomando forma propuestas de soluciones, incluso audaces, no sólo compatibles con vuestra fe, sino también exigidas por él. Hola mi amado hermana, mi amada hermana del Sistema Ventaya, hoy profe Alejo, aquí desde un hermoso parque en la Florida, hermoso estado de la Unión Americana, haciendo un importante video para ti, para que tu familia sean más prósperos en lo económico, estén mejor, puedan recibir esas bendiciones tan hermosas que nuestro Dios nos quiere dar a todos. Cuando me pongo el sombrero este, el de caña flecha, el colombiano, es porque vamos a hablar de nuestra querida Colombia, amada Colombia, y que pues irradia igual a nuestra Latinoamérica, países que compartimos no solamente el lenguaje español, la lengua española, castellana como lengua oficial, sino que compartimos muchas costumbres, muchas creencias, muchos parecidos en nuestra forma de ser. Entonces muchas de estas cosas pueden ser válidas también para Latinoamérica. Mis amados hermanos, estamos en Latinoamérica en momentos difíciles, de mucho miedo, de mucha dificultad, y vamos entendiendo qué está pasando para que podamos tomar buenas decisiones. ¿Qué es lo que le tenemos miedo? Pues le tenemos miedo a que hay muchas personas en este momento en Latinoamérica que están poseídas por espíritus inmundos de violencia, de sadismo, de drogadicción, de promiscuidad, de depravación. Entonces, ¿a qué le estamos teniendo miedo en Latinoamérica? Pues nos da miedo salir y encontrarnos con el ser humano que esté poseído por un espíritu inmundo de robo, de violencia, de asesinato, y nos mate, nos haga algo. Estamos asustados porque dentro de la política hay muchas personas que están poseídas por espíritus inmundos de robo, de corrupción, de cinismo. Entonces tenemos también miedo de que esos dineros que pagamos o que nos quitan con los impuestos, que esos dineros se los roben. Entonces también todo eso nos molesta, nos hace sentir mal, queremos salir de Latinoamérica por tanto problema que vemos. También tememos al que por ahí esté drogado. Hay un problema a nivel latinoamericano, a nivel mundial, pero hablemos de Latinoamérica muy grave de drogadicción y también son los que están robando muchos celulares, muchas carteras, con los cuchillos amenazando en las calles. Entonces también eso tenemos miedo. Los políticos en su mayoría, pues ellos no quieren hablar de esto que les estoy diciendo, de la posesión demoníaca de las personas. Y los políticos, su única manera, su única propuesta de resolver el problema es supuestamente con leyes más severas, con más policías en las calles, con más represión. Pero tú y yo que tenemos una vida espiritual como católicos, sabemos que pueden colocarle a cada ser humano en Latinoamérica a un policía para que lo cuide. E igual el policía se puede corromper y eso nos va a costar muchos impuestos. Entonces, lo único que resuelve el problema a nivel mundial es que todos nos llenemos de espíritus de Dios. Si los cinco mil y pico de millones de habitantes que están sobre este planeta Tierra o estamos, todos nos llenáramos de espíritus hermosos de Dios, de misericordia, de perdón, de generosidad, de pureza, esto sería un paraíso porque no temeríamos que ninguno de los cinco mil millones y pico nos hagan daño. Pero desgraciadamente se ha sacado a Dios de los colegios, de las universidades, de los gobiernos, se habla que son países laicos, que las leyes no pueden hablar de Dios. Entonces, fruto de todo eso y fruto también de una vida espiritual muy pobre que se está viviendo en este momento en las iglesias católicas, protestantes. La gente quiere limitar la mayoría de su fe en pasarse memes por WhatsApp, por Facebook, dándose bendiciones y a eso están limitando su creencia, su fe en Dios. No quieren verdaderamente abrir una Biblia, verdaderamente no quieren conocer a Dios, verdaderamente no hay deseo de santificación. Entonces, por eso muchos de los que están haciendo daño son gente creyente, gente que de vez en cuando va a iglesias, gente que habla de Dios y muchos de ellos son los que roban, los que violan, los corruptos, los que asesinan, los jíbaros, los que trafican. Entonces, mi amada hermana, mi amado hermano, todos queremos que esta Latinoamérica, que este mundo sea un mundo mucho más pacífico, donde no tengamos miedo, donde podamos caminar en paz, donde los niños, nuestros hijos puedan caminar sin temor a que sean ellos dañados, a que sufran algún tipo de lesión, de perjuicio. Entonces, queremos que nuestros niños y todos nosotros estemos bien. Pues hermano, el único camino es que todos los habitantes, todos, todos los que estamos habitando en Latinoamérica, tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente la palabra de Dios. Mientras eso no suceda, nada bueno va a pasar. Pueden haber muy buenas intenciones de los políticos, llámese un alcalde, llámese un gobernador, un presidente, tener muy buenas intenciones de querer resolver las cosas, pero mientras exista la arrogancia de no querer llegar a Dios para buscar y resolver los problemas, si no, querer resolverlos es simplemente con más impuestos para subsidios, con leyes, con leyes más severas, con más policías, con más represión, mientras esa sea la solución propuesta por nuestros políticos, nada bueno va a pasar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, amado hermano, amada hermana? Santifiquémonos nosotros. Empecemos por eso, santifiquemos nuestras familias. Seamos verdaderamente santificadores de nuestras familias. Seamos capaces de mirar el mal que hay en nosotros y en nuestra familia. Saquemos esos espíritus inmundos. Ayudemos para que se evangelice a la demás de la población y cada vez hayan menos personas con espíritus inmundos diabólicos que los motiven a hacer el mal, sino que todos nos llenemos de espíritus de bien, de amor, todos esos espíritus hermosos que Dios quiere que nosotros tengamos, que es la santificación, o sea, hacernos perfectos a los ojos de Dios. Mi amado hermano, mi amada hermana, te envío una bendición muy grande. No pierdas la fe, no te desanimes por todo esto tan feo que estamos viendo. Más bien, arranquemos, iniciemos a ayudar a nuestro amado Dios con la evangelización, llevando la palabra, llevando el amor de Dios a los demás y poco a poco vayamos haciendo que toda la población de Latinoamérica saque sus espíritus inmundos y en ellos habiten espíritus de Dios. Que Dios te acompañe. Chao. He deseado vivamente este encuentro que me ofrece la oportunidad de comprobar en directo nuestra alegría, nuestro cariño, nuestro anhelo de una sociedad más conforme a la dignidad propia del hombre creado a imagen y semejanza de Dios.